La Alcaldía de Valledupar y el Gobierno Nacional lanzan el programa Cambia Mi Casa, dirigido a optimizar las condiciones de viviendas de cientos de familias de escasos recursos. La Alcaldía de Valledupar lanzó el programa Cambia Mi Casa, dirigido a optimizar las condiciones de vivienda de cientos de hogares del municipio. Para ello, el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Valledupar, Fonbisocial, inició este proyecto en el barrio Mareigua, al sur de la ciudad, con la caracterización y diagnóstico que permitirá conocer carencias de infraestructura que afectan la salud y la calidad de vida de los hogares. Hoy desde el barrio Mareigua damos inicio al convenio Cambia Mi Casa, un convenio suscrito entre el Ministerio de Vivienda y Fonbisocial. Gracias a la gestión de nuestro alcalde Ernesto Orozco y de nuestro gerente Gabriel Pineda, 300 familias en la ciudad de Valledupar, en las comunas 2, 3, 4 y 5, tendrán una mejor calidad de vida debido a los mejoramientos locativos que se les realizarán en sus viviendas. Esta alianza entre Fonbisocial con el Ministerio de Vivienda busca impactar a 300 familias de los estratos 2, 3, 4 y 5, contribuyendo a la consolidación de una Valledupar más equitativa y solidaria. En síntesis, Cambia Mi Casa se enfocará en mejorar la infraestructura, seguridad y salubridad de las viviendas, donde se podrán intervenir pisos, techos, baños y cocinas, entre otras, dependiendo el tipo de intervención que se realice en suelo rural o urbano. Sí, contento, muy agradecido con Dios, con el Ministerio, con el señor alcalde, que dio su palabra para mejorar la calidad de vida en muchas familias del municipio de Valledupar, en especial la de nuestro sector, el barrio Mareigua, donde hoy iniciamos un cambio, un cambio para mejorar la calidad de vida nuevamente, les repito a ustedes, de estas familias que humildemente los van a recibir para que ustedes nos den toda la ayuda necesaria. Leonel Jiménez Ramírez, líder del barrio Chiriquí. La verdad estamos muy contentos y complacidos con nuestro alcalde Ernesto Orozco, porque una vez más trae otra noticia buena para nuestra comunidad. La verdad es que esto va a ser muy beneficioso para nuestros vecinos, para esas personas que de pronto no han podido mejorar su casa y están viviendo en una condición bastante, digamoslo así, vulnerable. Entonces, esto va a ser muy beneficioso para nuestra comunidad. Y al alcalde agradecerle por esta gestión y por esto que va a ser en nuestro barrio Chiriquí, en Mareigua, en el Páramo, aquí en nuestra comuna 3, en la comuna 2, donde fue anunciado por el gerente de Fonbisocial y el subgerente, que van a ser beneficiadas estas comunas y muy contentos por lo logrado por el alcalde Ernesto Orozco. Bueno, yo a la vivienda, yo que me imagino que me van a arreglar la cocina, el cuarto aquel, la pieza que está sin echarle comer, un pañotala y lavadero, que es lo más que yo necesito que sea un lavadero más grande. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. ¡Gracias!